Con motivo de las fiestas navideñas y teniendo en cuenta la mala situación por la que atravisan muchas familias en las fechas que corren, Nuevas Generaciones del Partido Popular de Plasencia ha organizado una campaña de recogida de alimentos a favor de Cáritas Diocesana de Plasencia. Este año especialmente, viendo la situación de muchas familias con necesidades, nos hemos decidido a lanzar lo que hemos denominado la campaña de recogida de alimentos. Y ha consistido en estar todas las fiestas de Navidad teniendo la sede abierta para esta iniciativa. Y como ya dijimos ayer en la noticia, el día 21 en el Centro Comercial Carrefour fue el grueso de toda la operación, por así decirlo. En el cual recaudamos casi 300 kilos que hemos completado estos últimos días de Navidad con bastantes más que los ciudadanos altruistamente también han acercado hasta nuestra sede y por supuesto aquel día en Carrefour. La recogida ha tenido lugar durante el periodo navideño, aunque el grueso de la campaña tuvo lugar el pasado 21 de diciembre de 2011 junto al Centro Comercial Carrefour. En el acto de entrega, el presidente de Nuevas Generaciones, David Dóniga, entregó un diploma conmemorativo al director de Cáritas Diocesana de Plasencia, Félix Macías, que acudió acompañado de José Luis Espinosa, secretario general de la organización. Alimentos no precedeos por el tema, bueno, también de la caducidad, pues han sido leche, aceite, macarrones, garbanzos, bueno, todo este tipo de alimentos que la verdad es que la organización también ha tenido a bien agradeciéndolos. Dóniga quiso agradecer primero la solidaridad del pueblo placentino por colaborar con esta causa y después al Centro Comercial por ceder el espacio. Por último, David Dóniga quiso reconocer la labor altruista de todos los jóvenes de Nuevas Generaciones que han hecho que la campaña fuese posible.